Cuba. ¿Por qué los cubanos no se rebelan? Porque lo primero que hizo en el 61 Fidel Castro fue suprimir la propiedad privada en Cuba. Entonces, ¿en qué periódico privado vas a protestar contra Fidel Castro si él, el Estado, o él como el Estado, es el dueño de los periódicos? ¿En qué radio vas a hablar si él es el dueño de todas las radios y nadie en privado? ¿A qué policía vas a pedir auxilio? Si el policía obedece, a él también. Y tú no tienes manera de importar armas. Está prohibido que tú compres armas. Pero lo que es más interesante, tú trabajas en Cuba como en todas partes y te pagan un sueldo pequeñito, bajo, muy inferior al de antes. Pero te pagan. Entonces tú puedes comprar comida para comer para ti y tu familia, con tu sueldo. No. Para poder comprar para tu familia con el sueldo que tú ganaste, tú tienes que tener una tarjeta de racionamiento. Y si el Comité de Defensa de la Revolución que controla a los vecinos del barrio, dice que tú eres demasiado charlatán y que hablas muy mal del gobierno, te retiras la tarjeta de racionamiento y ahora a ver cómo tú te alimentas tú y tus hijos. Entonces no digo nada, no hago nada, pero si tú haces, si tú dices, si tú eres algo, en Cuba te fusilan. Y para eso no tienes resistencia porque no tienes con qué defenderte. Nada es de los ciudadanos. Tu casa. Si esta es la casa tuya, mira, tú tengo un título ahí, casa. Muy bien, molestas al dictador. El dictador dice, la casa esa, que se la tenga otro. Se acabó. Tu casa. Ya no es tuya. Así eran los esclavos antes. El esclavo no tenía nada, ni su comida, ni su ropa, ni su cuidado, su salud. Todo dependía del amo. Entonces no se podía revelar. Porque el amo simplemente le retiraba la comida o lo mandaba a azotar o lo mandaba a matar y no le pasaba nada. La comida o lo mandaba a azotar 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 o lo mandaba a azotar.